Ella es Jime, fan de la música. En sus viajes al trabajo sube el volumen bien fuerte y juega a ser una estrella de rock. Un día, descubrió Sherry, aceptó la solicitud de Santiago y lo pasó a buscar. Los primeros cinco minutos fueron un poco incómodos, pero poco después estaban los dos agitando las cabezas y cantando la mejor canción de los Guns N' Roses. Luego Jime, a través de Sherry, conoció a Natalia y a Esteban. Y sin querer, algo pasó. Ahora Jime ya no canta sola de camino al trabajo. Tiene su banda de rock y hasta un manager. Y gracias a Sherry, cada semana llega al trabajo con el autolavado. Y vos, ¿ya pensaste cuántas historias y beneficios podés tener con Sherry?